Música 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 En el verano es un encanto para un paseo Como el paráje tan renombrado en Pasefí También su seno por atractivo y pintoresco Música Música Así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito Inolvidable del Paraguay Por eso a todos los Anjos y los van mi aprecio Y que disfrute Eternamente el bienestar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!